3 Cualidades Necesarias para tu Paz Interior En medio del ajetreo y el estrés de la vida cotidiana, es normal que lo que muchas personas anhelen sea encontrar la verdadera paz interior. La paz interior no es una emoción, es un estado del ser donde hallamos el perfecto equilibrio y la infinita serenidad que reside en lo más profundo de nuestro ser esencial. Es el estado al que anhelan llegar la mayoría de personas en algún momento de su vida, y esto es algo muy normal, teniendo en cuenta que los seres humanos tenemos una tendencia natural a buscar eso que nos hace felices, y sin duda no existe la felicidad sin la paz interior. En este vídeo te voy a explicar las 3 cualidades innegociables que si las trabajas y las integras en tu persona, definitivamente te llevarán a vivir y a experimentar la vida desde la más profunda paz interior. Antes de continuar, déjame decirte que en este canal hablamos sobre todo lo relacionado con espiritualidad y crecimiento interior. Suscríbete para mantenerte acompañado en tu camino de crecimiento espiritual. Y ahora sí, vamos a ver por qué cuando cultivas estas cualidades en ti mismo, la paz interior sí o sí eventualmente acaba llegando a tu vida. Y la primera cualidad que debemos cultivar para alcanzar este estado profundo de paz interior es la confianza. Y me refiero no solo a la confianza en nosotros mismos y nuestra capacidad para resolver lo que la vida nos va trayendo, sino también esa confianza en la propia vida. Confianza para tener la certeza de que la propia vida, a pesar de sus altibajos y desafíos, siempre nos guiará hacia donde necesitamos estar. Es esa creencia profunda de que, a pesar de los obstáculos y los momentos oscuros, la vida tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. La vida es un flujo constante de cambios y la confianza en la propia vida implica tener la certeza de que esos cambios, incluso los más difíciles, nos llevarán a donde necesitamos estar. La confianza en la propia vida nos libera del miedo al futuro y de esa necesidad constante de controlar cada aspecto de nuestras vidas. Cuando tenemos plena confianza, sabemos que la propia vida hará su papel y esto nos brinda la tranquilidad de saber que, incluso en medio de la incertidumbre, estamos en manos de una fuerza mayor que guía nuestro camino. La confianza en la vida, en sus tiempos y en sus formas, nos proporcionan los cimientos sólidos necesarios para experimentar una vida llena de paz interior. La segunda cualidad que debe ser cultivada para alcanzar una vida de paz interior es la paciencia. Y es que, incluso a lo largo de la historia, los más sabios maestros espirituales de diversas tradiciones han transmitido enseñanzas valiosas sobre el arte de cultivar la paciencia como un camino hacia la paz interior. El propio Buda hablaban de la paciencia como virtud que nutre el alma y conduce a la paz interior. La paciencia es más que una mera virtud, es una poderosa herramienta para enfrentar los desafíos de la vida con gracia y con sabiduría. La vida, con todas sus sorpresas, nos coloca frente a situaciones desafiantes en las que la paciencia se convierte en una aliada invaluable. En lugar de desesperarnos ante la adversidad o ante lo que definitivamente no podemos controlar, la paciencia nos permite mantener la calma y pensar con claridad. En lugar de sucumbir al estrés, encontramos la fortaleza para perseverar, sabiendo que con el tiempo las dificultades irán desapareciendo. La paciencia nos enseña a apreciar tanto el destino como el propio viajense. Gracias a ella podemos tener presente que las cosas verdaderamente valiosas a menudo toman tiempo en desarrollarse y que la recompensa de la espera puede ser profundamente gratificante. En definitiva, es necesario cultivar la paciencia en nuestras vidas porque es un puente que indirectamente estamos construyendo hacia nuestra propia paz interior. Un puente donde cada paso es un recordatorio de que la verdadera serenidad no se encuentra en la prisa, sino en la tranquila aceptación de cada momento. Y la tercera cualidad que es innegociable para una vida llena de paz interior es la gratitud. Y es que la gratitud es una de las cualidades más poderosas que podemos cultivar en nuestro camino hacia la paz, porque nos permite cambiar radicalmente nuestra perspectiva y encontrar alegría en lo que ya tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Cuando conseguimos conectar con esa sensación de gratitud, todo nuestro alrededor se transforma y la verdadera paz comienza a emerger en cada situación que vivimos. Hay una frase que me encanta que dice la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Y fíjate qué poderoso es este enfoque. Cuando practicamos la gratitud, cambiamos la lente a través de la cual vemos el mundo, nos enfocamos en lo positivo, en lo que ya somos. Y esta transformación nos permite ver incluso los momentos aparentemente simples de la vida como regalos preciosos. Imagina un día común, el sol brilla, un amigo te sonríe, disfrutas de una taza de café caliente. Estos momentos que a menudo pasamos por alto en medio de nuestras agendas ocupadas, cambian completamente al practicar la gratitud. Porque comenzamos a valorar estos pequeños momentos. Nos damos cuenta de que la vida está llena de tesoros ocultos que pueden alegrarnos el corazón. La gratitud te ayuda a abandonar la sensación de escasez, sensación que te aleja directamente de la verdadera paz interior. Y también nos ayuda a afrontar la vida desde esa posición de seguir construyendo la vida y cumpliendo nuestras metas, pudiendo a la vez apreciar profundamente el camino y el momento presente. La paz interior es un estado que todos podemos alcanzar, pero requiere trabajo y dedicación. Cuando cultivas estas tres cualidades, estás creando los cedimientos más sólidos dentro de ti mismo para alcanzar ese estado de paz y plenitud. Porque cada una de estas cualidades actúa como una piedra angular que conformará el enclamado que necesitamos para ir dirigiendo nuestras vidas a ese estado del ser que tanto anhelamos. Espero que hayas encontrado claridad en mis palabras y que puedas empezar a cultivar estas cualidades para encontrar tu propia paz interior y compartir ese regalo de la serenidad con el mundo entero. Te doy las gracias por acompañarme un día más y como siempre antes de despedirme te deseo el más feliz y transformador de los viajes de vuelta a tu ser esencial. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!